Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este tu canal Farándola Perú y más empecemos con las novedades Yajaira Plasencia ponen aprietos a Magali Medina tras imágenes privadas en el depa de Jefferson Farfán Magali Medina se puso nerviosa y titubeó al hablar de las supuestas imágenes íntimas de Yajaira Plasencia aseguró que las tiene pero que jamás la mostrará se puso nerviosa Magali Medina pasó un momento un tanto incómodo con Yajaira Plasencia cuando hablaron del tan comentado departamento de Jefferson Farfán del que se especuló que era el nuevo nidito de amor de la salsera y el futbolista y que comprobaría que ambos personajes habían retomado su relación amorosa La hurraca se quedó hasta muda por unos segundos al darse cuenta que habló de más y la cantante no dudó en hacérselo saber Yajaira Plasencia aseguró que la vivienda está a nombre de la mamá de la foquita quien le pidió ayuda a su madre para decorarlo y realizar los acabados la señora Charo le pidió ayuda a mi mamá mi mamá me decía a mí y yo iba y la ayudaba dijo la popular Totó reconociendo que ha ido algunas veces al departamento o sea, ustedes iban a supervisar cuando tú entrabas en la noche ahí ibas a supervisar dijo la hurraca ¿en la noche? ¿cuándo me has visto entrar en la noche ahí? contestó Yajaira Plasencia dejando a la hurraca sin palabras no puedo decirlo tampoco he visto imágenes pero no las he publicado nunca y no pienso hacerlo tampoco dijo la periodista un tanto nerviosa sí pues, tú crees que yo hablo porque soy loca yo hablo porque siempre tengo algún tipo de pruebas algún tipo de pruebas siempre por eso pregunto por eso te digo por eso es que saco conclusiones porque si yo no veo imágenes no digo nada agregó Magali Medina finalmente dio por zanjado el tema no sin antes volver a repetir que Yajaira Plasencia llegaba muy tarde para supervisar los arreglos en fin no te puedo decir por qué no puedo mostrarlo y no lo voy a mostrar dijo ¿crees que aún existe amor entre Gino y Yasmin Pinedo? escríbeme en los comentarios que opinan sobre los supuestos celos del guerrero por Yasmin Pinedo y los elogios del tribunal bueno amigas y amigas gracias por ver el video hasta el final no olviden de suscribirse darle like activar la campanita para que no se pierdan de ninguna novedad acerca del mundo del espectáculo bye bye